Seguramente usted habrá oído hablar de una serie de televisión, conocida como Cosas Extrañas, Stranger Things, por su nombre en inglés. Una serie de televisión en la que un grupo de chicos juega un juego muy especial conocido como Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons, por su nombre en inglés, o Mazmorras y Dragones, como se le conoció en España. En el juego, sin embargo, y en esta última temporada, se hace alusión a que aquello es peligroso y son perseguidos, en parte porque se sabe que juegan a ese juego y sabe algo curioso. En la vida real, sí hubo un momento en el que ocurrió algo así, y fue bastante real, solo que quizá no tenía nada que ver con el juego. Pero existió un momento en el que hubo un auténtico pánico por el juego de Calabozos y Dragones. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons, surge en 1974. Era un juego de rol. No era el primero, de hecho. Pero este era un juego de rol en donde se integraban muchas cosas y lo hacía muy atractivo para las personas. Un juego de rol es aquel juego en el que eres un personaje. Te comportas como ese personaje. Haces únicamente lo que ese personaje puede hacer. A diferencia de juegos comunes, este juego de rol, lo que ofrecía era eso. Que podías asumir el papel de un hechicero, de un mago, de un monstruo, de un caballero, y solamente podrías hacer lo que ese personaje podría. Era un juego de mesa. No es un juego de video como los de ahora con pantallas y todo. No, no, no. Nada de eso. Esto era un tablero con unos dados muy extraños, porque además parte de la gracia de esto es que los dados eran poliédricos. Algunos tenían seis, siete, nueve. Eran muy variables. Había un máster, un guía, una especie de hechicero en jefe que era el que iba contando la historia. Eso era muy bonito, porque había un personaje allí, uno de los jugadores, que iba contando la gesta que se estaba jugando, pero a su vez servía como referee y también tenía uno que otro atributo por ahí. Incluso podía jugar aquellos que no estaban ahí físicamente. El juego se volvió muy atractivo para las personas, porque en parte se basaba en la propia imaginación del individuo y en su capacidad de crear este mundo mágico y místico. Porque sí, efectivamente, mucho de lo que se jugaba ahí eran encantamientos, hechizos, demonios y cosas similares. A nivel de juego. Aclaremoslo. A nivel de juego. El problema de juego es que, bueno, poco tiempo después de haber sido lanzado, comenzó a surgir una leyenda negra. Una leyenda negra en la que se decía que aquellos que jugaban calabozos y dragones terminaban mal, ya fuese afectados psicológicamente o incluso muertos. Aquello se basaba en dos o tres casos por ahí. Uno de ellos fue un suceso en 1979. Un chico prodigio conocido como James Dallas Egbert. Asistía a la universidad a sus 16 años y era, como se lo digo, un chico prodigio de la cibernética. En una época en la que no había muchas computadoras, este chiquillo era un geniecillo con una enorme presión social que lo llevó a sufrir sucesivas crisis, a sufrir episodios de depresión crónica e incluso a consumir algunos enervantes y a terminar escapando de la universidad y escondiéndose en los túneles de instalaciones del campus con la única idea de quitarse la vida, cosa que no le funcionó en esa ocasión. Sus padres contratan a un detective privado para que lo localice y el detective comienza la búsqueda. La prensa comienza a preguntar dónde está el chico prodigio y al detective se le ocurre decir que está perdido porque estaba jugando a calabozos y dragones en los túneles de la universidad. En Estados Unidos, en algunas universidades, hay túneles de servicio para que durante el invierno, cuando hay nieve, las personas puedan transitar y arreglar tuberías, lo que haga falta. Se dijo eso. El chico era muy afecto a jugar calabozos y dragones. Y bueno, la tragedia ocurre que cuando lo encuentran ha intentado un par de veces suicidarse y finalmente lo lograría en 1980 pegándose un tiro. Una tragedia en todo sentido, pero la prensa hizo crecer aquello, presentándolo como un crimen que había ocurrido por culpa de calabozos y dragones. La realidad es que el chico jugaba aquello antes de ir a la universidad. Estando en la universidad, no lo podía jugar porque sus compañeros eran mucho mayores y ninguno de ellos lo jugaba. Es curioso. Se culpó indebidamente al juego, aunque en realidad el chico tenía ya algunos antecedentes de depresión y abuso psicológico por parte de los padres. Esto dio pauta a que hubiese muchos casos por ahí en donde el padre salía a los medios de aquel entonces, la televisión, los periódicos, para decir que su hijo había sufrido un trastorno derivado de jugar calabozos y dragones. Después, en Minnesota, otro por allá salió diciendo que su hijo se había intentado quitar la vida, puesto que había perdido en el juego. Alguien más aseguraba que su hijo había casi matado a un compañero porque durante el juego se había salido aquello de control y estando en papeles había tomado una espada y le había asestado varios espadazos hasta que casi le cercena la cabeza. Después vendría otro caso, el caso de Lee Polling. Polling sería en 1982, un chico que se pegaba un tiro en el pecho quitándose la vida. El chico despertaría una verdadera campaña en contra del juego cuando su madre, la señora Polling, hablaría de esto abiertamente asegurando que su hijo había cometido suicidio por culpa del juego. Esta cruzada contra calabozos y dragones comenzaba a crecer de forma exponencial, convirtiéndose en el estandarte de batalla de muchos grupos religiosos que aseguraban que calabozos y dragones no era otra cosa que un portal al satanismo. Y como consecuencia de esto, quienes jugaban al calabozos y dragones se afectaban psicológicamente y espiritualmente, quedando bajo control de fuerzas oscuras, bajo la fuerza del mismísimo demonio. Muchas iglesias de todo tipo de denominaciones, ahí sí, no quiero decir que sea una en particular, prácticamente de todas las filiaciones y denominaciones, iniciaron una cruzada que derivó en un fenómeno conocido como el pánico de calabozos y dragones, Dungeons and Dragons Panic en los Estados Unidos, lo cual incluyó entre otras muchas cosas verdaderas reuniones de liberación, en donde un pastor o inclusive un sacerdote realizaba ejercicios espirituales para liberar a aquellos que habían jugado calabozos y dragones y por supuesto eso incluía traer el juego y quemarlo. Y si se podía de una vez traer algunos discos de música satánica como Iron Maiden, como tantos otros que había, había que traerlos también y aprovechaban para quemar todo aquello. Los libros también. Si tenía alguien por ahí algún libro prohibido, venga, hay que quemarlo. Esto desató una ola de terror que además llevó a que hubiese varias demandas contra la fabricante del juego, cosa que no prosperó porque finalmente no había manera de relacionar una con otra, pero afectó duramente la comercialización de aquello. Sumado a una mala cabeza por parte de los diseñadores que inventaron muchas variantes hasta hacerlo tan complejo que no se podía jugar, terminar, terminó desapareciendo. Pero no sin antes dejar una estela de miedo. Y ese miedo además tenía bastante fundamento en muchos aspectos. Uno de los momentos más importantes en el Dungeons and Dragons Panic fue cuando se supo la noticia de un homicida, un parricida, que era aficionado a jugarlo. Y esta es su historia. El 4 de marzo de 1986, la policía de Oakland recibe una llamada urgente. Varias personas reportan haber visto a un chico vecino de un barrio correr desenfrenadamente por toda la calle al tiempo que grita y pide auxilio, llorando aterrorizado. Alguno de los vecinos que se ha acercado asegura que el chico reporta haber encontrado a sus padres dentro de casa, ensangrentados en la cama en la habitación donde duermen. Asegura no saber qué ocurre. Cuando las autoridades llegan, ingresan al domicilio señalado por aquel chico de unos 16 años y descubren que en efecto, en la cama, en la habitación de aquella casa, hay dos personas, un varón y una mujer, muertos. Hay muchísima sangre por todos lados, pero ambos cuerpos yacen en la cama. Uno de ellos, el del varón, parece haber sido sorprendido en el sueño porque no se ha movido de la posición en la que probablemente estaba dormido. La mujer tiene dos lesiones, lo que revela que en algún momento se intentó incorporar, pero también está en el mismo lecho donde dormía. La policía toma control de la situación, verifica aquello y toma también conocimiento de que este chico es hijo de esas personas. La mujer muerta es Bonda Sellers y el hombre fallecido es Peter. Peter es el esposo actual de Bonda, no es el padre de aquel chico, pero es la pareja actual. El chico es Sean Sellers, de 16 años. Se le ve visiblemente afectado. Las autoridades comienzan sus investigaciones y el caso es entregado al detective Ron Mitchell, quien lo primero que ve es lo inusual de la escena. Mitchell es un viejo lobo de mar. Es un detective que tiene varios años en la fuerza y ha estado en numerosos crímenes. Y este tiene algo en particular que le llama la atención. Lo primero que detecta es un bandido. Habitualmente no mata a las víctimas en la cama. Por lo regular mata a una persona cuando se siente agredido o descubierto y en riesgo de ser capturado, pero no llega y mata para después robar. Y aquí había algo evidente. Los cajones estaban fuera de las cómodas, todo estaba regado, los bolsos de aquella mujer estaban fuera del guardarropa, lo que revelaba una especie de búsqueda. Pero era evidente que todos estos objetos habrían provocado mucho ruido al ser extraídos. Y sin embargo, las dos personas yacían en el lecho en donde habían dormido. Se encontraban en posiciones propias de alguien que había dormido y no habían sido sorprendidos, no se habían despertado por el ruido. Esto era inusual. Mitchell detecta primero eso. El bandido entró, mató a las personas y después se dio el tiempo de hurgar en los cajones. Pero también ve otras cosas raras cuando, al cruzar el pasillo de aquella casa que es una casa dúplex, es decir, hay una abajo y una arriba, cuando cruza hacia la habitación del chico de Sean, no puede evitar ver algunos objetos que le resultan poco habituales en una habitación de un chico que estudia y que vive con sus padres. Algunos objetos como pequeñas velas que evidentemente no corresponden. También se ven varios objetos más y algunos símbolos. Sumado a esto, por supuesto, uno de los objetos que ve es sobre una cómoda, una caja de Dungeons & Dragons, calabozos y dragones. Sumado con varios pósters que están adheridos a las paredes con tachuelas y que tienen imágenes poco convencionales y que más bien rayan en lo grotesco o diabólico. Mitchell interroga al chico y el chico da su versión de los hechos. Es un sujeto que tiene una cara muy agradable, es un joven guapo, de facciones guapas, rubio, de ojos azules, muy tranquilos, muy agradables. Su apariencia general es la de un buen chico. Si usted se le encuentra en la calle con su playera de rayas, vestido a la usanza de los ochentas, lo primero que piensa es, es un buen chico, con sus zapatos deportivos. Cuando le pregunta qué fue lo que ocurrió, Sean revela que la noche anterior él había ido a dormir a la casa de un amigo. Con el permiso de sus padres se había ido a quedar allá. Por la mañana a eso de las 8.30 se da cuenta que se le ha hecho tarde para ir a la escuela y corre al trabajo de su madre en una pizzería para pedirle que le escriba una carta justificante y entregarla en la escuela. El chico asiste a una escuela conocida como Putnam City North High en Oklahoma. Y, según su testimonio, fue a buscar a su madre para pedirle un justificante porque se había quedado dormido mientras estaba en casa de su amigo. Cuando en la pizzería donde trabaja Bonda le informan que no ha llegado porque normalmente llega a las 9, él va a la casa a buscarla, encontrando a los muertos. Horrorizado, grita, patalea, sale corriendo por todas partes y ese es el testimonio. Ahora, Mitchell, insisto, no es cualquier personaje, es un detective de esos que tiene un sexto sentido para estas cosas y lo primero que no le encaja bien es el rostro apacible de este muchacho. Lo segundo que no le parece tener mucho sentido es aquello del delincuente entrando, matando a las personas y después hurgando en los cajones. No es la forma habitual de un ataque. Y, por último, algo que pocos se habían percatado. La puerta por la cual supuestamente había entrado el atacante se cerraba con un ganchillo por dentro. ¿Cómo es que se había abierto? ¿Habían olvidado cerrarla? Después, en un pequeño análisis que hicieron con una persona experta en merrajes y cerraduras, se dieron cuenta que esa puerta solo podía ser abierta desde adentro. Si alguien la hubiera abierto desde afuera, habría provocado daños en la orilla y en el marco, pero no había ningún daño, lo que evidenciaba que la puerta había sido abierta desde dentro. Pero ninguna otra ventana estaba abierta. La puerta principal no presentaba ningún daño y tampoco podía ser abierta desde el exterior. Algo no embonaba por aquí. Y el detective comienza a investigar. Lo primero que hace, obviamente, es ir a la escuela. Y preguntar acerca de Sean Sellers. Y por supuesto que el director tiene algo que decirle, puesto que días atrás, para ser más precisos, el 3 de marzo, Sean Sellers había entregado una composición escrita que había despertado mucha curiosidad en los maestros y además cierto pánico. La composición, que básicamente era entregar un escrito sobre algún tema como parte de una de las clases, versaba sobre satanismo. Sí, textualmente decía, fíjate en el crucifijo, que simboliza, la pálida incompetencia colgando de un árbol. El satanismo me enseñó a ser mejor persona en mi propio provecho, no en el de los demás. ¿Por qué no debería disfrutar del sexo o adorar a otros dioses? Yo no trato a los demás como creo que deberían tratarme, sino igual que ellos me tratan a mí. Soy libre, puedo matar sin remordimientos. He visto y experimentado los horrores y placeres indescriptibles en un papel. La composición resultaba tan extraña que aquella escuela, ese 3 de marzo, es decir, unos, un día, unas horas antes de los crímenes, había llamado a los padres. Peter no era su padre, era simplemente el actual esposo de Bonda, pero ambos acudieron. Y cuando leyeron aquello, se sorprendieron, no tenían idea de que su hijo estuviera involucrado en satanismo. La realidad es que Sean había llevado una vida extraña. Hijo de Bonda cuando ésta tenía apenas unos 15 años. La pareja, es decir, Bonda y su esposo, Sellers, se separaron muy pronto. Y Peter fue de un lugar a otro, sin tener un hogar fijo y sin tener una familia fija. Muchas veces pasaba largas temporadas con los abuelos, con algún familiar e inclusive con algún amigo de su madre. No era una persona que estuviera bien atendida y cuando finalmente su madre conoce a Peter, que es un camionero, y contrae matrimonio, las cosas no mejoran del todo porque, en muchas ocasiones, Bonda y Peter se van de viaje juntos y suelen dejar a Sean solo. Esta soledad, sumada con muchos otros factores, comienzan a afectarlo porque cuando tiene unos 7 años, Sean Sellers comienza a escuchar voces en su cabeza. Voces que le hablan de todo tipo. Las voces a veces lo critican. A veces. A veces las voces le ordenan hacer cosas. Se vuelve incluso paranoico. Paranoico hasta el grado de que cuando va a la escuela, antes de salir de su habitación, coloca delgados hilos para revisar que nadie haya entrado. En otras ocasiones, antes de salir, ajusta el pelo de la alfombra cuidadosamente para que si alguien entra, pueda detectar cómo entró y a dónde fue. Esconde sus cosas. Y cuida mucho que nadie toque nada. Es un hombre muy paranoico. Y sabe algo. No se ha dado cuenta que no es común que las personas escuchen voces. E irónicamente, es frecuente que estas voces no solamente lo critiquen y le digan cosas acerca de su familia, sino que también lo lleven a una especie de guerra interna. Porque las voces a veces le ordenan hacer cosas malas. Muy malas. Y esto lo va llevando a una confrontación consigo mismo. Y cuando la adolescencia llega, las cosas se ponen mucho peor. Porque además, Bondi y Peter, un buen día, se van. Y no regresan. Lo dejan viviendo en una casa con algo de dinero para que compre comida y que vaya a la escuela. Esto lo va llevando de un lado a otro, se desquicia por completo. E ingresa en un mundo de peligro. Sean Sellers comienza a participar en cosas extrañas, como por ejemplo, acudir a una casa abandonada en donde se hacían auténticos rituales satánicos. Era un grupo satánico. Un grupo de jóvenes autodenominados satánicos en donde realizaban invocaciones, rezos y hacían sacrificios simulados con muñecas. No. No jugaba calabozos y dragones ahí. Eso es una mentira. La realidad es que eso lo hacía en la escuela o con algunos conocidos. Había un lugar donde se reunían personas que jugaban calabozos y dragones. Y a él le gustaba ese juego. Así es que acudía a jugarlo. Sin embargo, paralelamente y durante las madrugadas, escapaba de casa para ir a meterse en aquella casa abandonada en donde participaba en estos rituales. Poco a poco fue convirtiéndose en una cosa rara. Coleccionaba objetos, tenía veladoras y velas encendidas en su habitación, pósters macabros colgados de las paredes. Y si bien su apariencia física, su forma de vestir, seguía siendo la del chico lindo, aquel de cabellito rubio y ojos profundamente azules y de una sonrisa encantadora a la realidad, es que estaba viviendo una doble vida. Culpaba, por supuesto, a su madre de haberlo abandonado, y cómo no. Pero también comenzó a consumir drogas, diferentes tipos de drogas. Especialmente consumía anfetaminas para mantenerse despierto toda la noche y poder participar en aquellos ritos. También comenzó a hacer cosas muy extrañas como automutilarse, colocándose objetos puntiagudos en el cráneo. Sí, desde una especie como de agujas, trozos metálicos, cosas que verdaderamente dolían. Pero no solo eso, también, por ejemplo, comenzó a beber sangre. Era parte de una especie de rito de iniciación que se cortaban, se extraían sangre y la bebían, pero él llegó más allá y de hecho guardaba la sangre en el refrigerador. Y al día siguiente en la escuela, delante de sus compañeros, de su círculo cercano, bebía la sangre, lo cual le daba una especie de aura de invulnerabilidad y de maldad. Como si fuera un personaje de calabozos y dragones. El asunto está en que, bueno, en esta situación y en esta condición, Sean Sellers fue deteriorando su capacidad de entender el bien y el mal. Así de fácil. Este mundo de ilusiones y drogas y de delirios terminó por afectarlo en su capacidad para saber diferenciar el bien y el mal. Comenzó a perder las emociones, comenzó a volverse un sociópata. Por supuesto que cuando la madre y Peter son invitados a la escuela para que vean aquella composición, se sorprenden enormemente y la madre lo que hace es escribir una carta, una carta muy emotiva en la que asegura a su hijo que puede acudir a ella, que lo ama desesperadamente y que se arrepiente de no estar con él todo el tiempo y que aquello va a cambiar. Definitivamente aquello va a cambiar y ahora cuenta con ella todo el tiempo. Guarda la carta en un sobre, misma que nunca fue leída. Tras guardarla en el sobre y colocarla sobre la mesa de Sean, se fue a dormir pensando que su hijo llegaría en algún momento. Después encontraron la muerte. El tema aquí era un poco extraño. El detective Mitchell nota todo esto, los informes que le están llegando por parte de la escuela cuando de pronto recibe una llamada. La llamada es de un joven de ahí mismo de la localidad de Oklahoma. Es compañero de Sean en la escuela Putnam City, North High. Su nombre es Richard. Richard asegura tener una información importante para el detective Mitchell. Cuando se reúnen, la sorpresa es enorme. La información realmente es importante y la información básicamente es que Richard tiene el arma con la que fue asesinada la pareja y sabe que el asesino es Sean. Sí, Sean Sellers. El hijo de aquella mujer e hijo adoptivo de aquel hombre fue quien los mató. Cuando el detective pregunta cómo sabe esto, él reconoce que Sean se lo ha contado todo. Y no solo eso, también asegura que él fue testigo de un crimen ocurrido casi un año atrás en 1985. Y el 8 de septiembre de 1985 la policía de Oklahoma había recibido una llamada. Un dependiente de una tienda de conveniencia había sido asesinado de un disparo en la cabeza. No parecía haber sido un robo. Aquel hombre inclusive tenía todavía en la mano un vaso de café que había estado bebiendo instantes antes de recibir un disparo en la cabeza. El arma había sido un verdadero cañonazo, una Magnum 357. Había caído al piso, no había cámaras de seguridad, no había testigos, pues aquello había ocurrido durante la madrugada. La policía en aquel momento en septiembre del 85 no había encontrado la más mínima pista ni ningún indicio que seguir acerca de la muerte de aquel sujeto cuyo nombre era Robert Bauer. El único pecado de Bauer aparentemente había sido estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero con la llamada de Richard aquello cambiaba porque Richard aseguraba haber estado presente cuando Sean Sellers había asesinado a aquel dependiente de tienda solamente por probar lo que se sentía a matar a alguien. Esto era algo alarmante. Cuando le preguntan ¿cómo sabes que fue él? Porque yo estuve ahí. ¿Con qué lo mató? Con una 357 Magnum, el arma que balística había descubierto, es decir, la bala que habían encontrado correspondía a esa arma. ¿Dónde está el arma? y Richard sabe dónde está el arma. Estaba todo empezando a encajar muy bien. Después comenzaron los interrogatorios a otras personas quienes aseguraban que en varias ocasiones Sean había hablado de cosas como por ejemplo por menos de eso he matado a alguien cuando se refería a su madre que le había llamado la atención por algo. En otros momentos aseguraba yo ya he probado el sabor de la muerte y no me da miedo y cosas de ese estilo. Las investigaciones obviamente llevaron a que Sean Sellers que en ese momento tenía 16 años fuera detenido y acusado de tres cargos de homicidio en primer grado agravados. El asunto presentaba numerosas evidencias contundentes que impedían que este sujeto pudiera incluso salir libre bajo fianza. Era contundente el arma calibre 44 con la que había asesinado a Bwanda y a Peter tenía sus huellas dactilares. Estaba el testimonio del amigo con el que había hablado el resto de la noche tras asesinar a sus padres al que le había contado con detalle cómo había sido todo y el testimonio era alarmante porque una vez que se confrontan las evidencias Sean reconoce el crimen y describe cómo fue y todo comenzó cuando al volver a casa su madre le informa que habían estado en la escuela y que le preocupaba aquello no le ha dicho que hay una carta para él en la mesa así que Sean entra a su habitación y se encierra como de costumbre pone su casete favorito a todo volumen y se abstrae en su mundo no se ha dado cuenta que hay una carta y no se ha dado y no se ha dado cuenta y llegada la madrugada cuando ya ha apagado todo hace una serie de invocaciones para que Satanás lo proteja en la cruzada que va a emprender se desviste quedando únicamente en ropa interior se desliza suavemente apaga algunas de las veladoras una blanca y una negra lo que indica la muerte de uno y de otro después camina hasta un lugar donde sabe que su padrastro guarda un arma las midan hueso un 44 toma el arma y se dirige a la habitación camina discretamente hasta la orilla de la cama observa nota que no hay ninguna reacción es decir no lo han escuchado están durmiendo acerca el arma a la cabeza de Peter y dispara en una vocación el disparo es fulminante Peter muere en el momento ni siquiera alcanza a moverse acto seguido gira el arma hacia su madre hacia bonda que se ha despertado por el sonido del disparo y se intenta incorporar solo para recibir un disparo que le atraviesa la mejilla y sale del otro lado pero sigue con vida intenta moverse un poco hacer algo siquiera ver quien la está atacando cuando recibe un segundo disparo que la derriba muerta sobre la cama Sean guarda el arma regresa a su habitación en donde termina de vestirse riega todo lo que puede por todos lados para que parezca un asalto abre la puerta trasera y escapa en dirección a la casa de su amigo Richard al que le cuenta cómo ha hecho todo esto y le pide que guarde el arma después simplemente continúa fantaseando de hecho ese fantasear ese alardear acerca acerca del haber probado lo que se sentía matar a alguien es desde el punto de vista de Mitchell lo que lo derriba esa absurda necesidad de contarle a alguien lo que había hecho es lo que lo derriba y lo manda a juicio durante los interrogatorios a diversos conocidos y amigos los fiscales se enteran de que Sean había planeado todo minuciosamente hasta inclusive había planeado la forma de eludir la acción de la justicia sabía que era posible que lo capturaran así que alardeando con sus amigos estúpidamente como lo que era un tonto aseguró que si era capturado alegaría demencia y siendo menor sería enviado a una institución para menores con afectaciones mentales de donde saldría en máximo dos años esos eran sus estimados había estado estudiando esto lo había analizado y aseguraba que si lo capturaban saldría en dos años por supuesto los fiscales toman estos testimonios y los llevan al juicio durante el juicio es interrogado profundamente la defensa asegura que estaba poseído por demonios y es cuando sale la parte más extraña de todo porque Sean Sellers asegura que jugaba Dungeons and Dragons calabozos y dragones y a partir de ahí la defensa de este chico se encarga de llevar numerosos testigos quienes no eran otra cosa que padres de chicos que aparentemente habrían sufrido algún trastorno provocado por jugar calabozos y dragones de ahí que algunos medios de aquel entonces del año de 1986 llamaron a Sean Sellers el asesino de los calabozos y dragones en realidad muchos de estos testimonios no eran realmente fidedignos no eran confiables cuando llegaron los expertos los perfilistas los psiquiatras determinaron que este chico estaba consciente de lo que hacía tan consciente como para planear una coartada perfecta y una manera de eludir la acción de la justicia no solamente de escaparse sin ser descubierto sino que estaba previendo en el hipotético caso de ser descubierto como eludiría la justicia así es que no tomaron en consideración aquello de que era no enjuiciable por demencia estaba plenamente consciente y el juez consideró que lo estaba y para asombro de Sean Sellers en pleno juicio el juez lo señala para ser enjuiciado como adulto en pleno uso de sus facultades y no como un adolescente afectado mentalmente la defensa intentaría demostrar más allá de toda duda que el chico estaba mal que estaba afectado por los juegos por la droga por haber participado en ritos satánicos y que esto lo había orillado incluso llevó especialistas especialistas entre los cuales se encontraba un famoso detective que se encargaba de hacer investigaciones sobre casos satánicos y sobre casos rituales principalmente satánicos este hombre aseguró que Sean Sellers estaba bajo influencia demoníaca fue un juicio delirante porque muchas personas aseguraron que durante el juicio había una fuerte sensación de que había algo más allí así como se lo estoy diciendo el único que probablemente no sintió eso fue el fiscal ni el juez porque consideraron que todo esto era absurdo y desecharon muchos de esos testimonios y la participación del detective que por cierto había hecho investigaciones en muchos casos en los que había descubierto como hilo común el juego de calabozos y dragones también fue desechado y a nivel de prensa el haber intentado utilizar una argucia como esa también lo desacreditó Sean Sellers prosiguió con su juicio y evidentemente el resultado fue condena a muerte siendo un psicótico crónico y un montón de cosas Sean Sellers a pesar de todos esos dictámenes y de todos los esfuerzos fue sentenciado a pena de muerte se convertiría en la persona más joven en ser sentenciada a pena de muerte en el estado y además en ser enjuiciado como adulto porque los crímenes los cometió en una edad muy temprana apenas con 16 años pero esto no eludía la acción de la justicia a pesar de volverse muy pronto en una celebridad el chico satánico el parricida satánico el asesino de Dungeons and Dragons participó en programas de televisión vamos fue entrevistado por Ofra el famoso programa de variedades en los Estados Unidos también participó en otros programas en Geraldo y en muchos otros hubo numerosas entrevistas por parte de periodistas con lo que esperaba lograr la simpatía popular y que los movimientos las protestas y demás lo llevaran a por lo menos encontrar alguna clemencia pero sus sucesivas apelaciones no sirvieron de nada John Sellers pasaría los siguientes años en prisión en la fila de la muerte poco a poco se fueron agotando sus posibilidades y cada apelación que era enviada era desechada se intentó asegurar que estaba fuera de sí que estaba desquiciado que tenía problemas mentales vamos cualquier cantidad de cosas pero los jueces y en general la corte de apelaciones consideró que toda esta evidencia ya se conocía durante el juicio y que por lo tanto tenía que haber sido exhibida durante el juicio y no intentarlo a última hora de hecho también se convirtió al cristianismo oh sí rechazó todo aquello en lo que había participado y se convirtió al cristianismo lo cual lo llevó a volverse muy popular dando ciertas pláticas que se volvieron lo que llamaríamos hoy como virales pláticas que eran grabadas para que se presentaran ante jóvenes y advertirles de los riesgos del satanismo y por supuesto de Dungeons and Dragons aquello fue la locura por supuesto e incrementó el pánico en contra del juego es curioso pero el propio Sean Sellers aseguraba que eso no tenía nada que ver después lo utilizó como una especie de arma para ganar popularidad pero en su momento Sean Sellers declaró que eso del juego no era importante que eso era simplemente algo que hacía por diversión pero que no estaba metido en ello lo que sí le atraía era lo del satanismo así es que él mismo aclaró aunque después lo haya cambiado que no era culpa del juego muchas personas consideraron que así era porque a lo largo de los años más de 20 millones de personas han jugado Dungeons and Dragons y no se han vuelto locas ni han andado por ahí asesinando a nadie el asunto está en que esto impactó muy duro en la mente de las personas y al propio Sean obviamente le impactó muy duro porque el 30 de noviembre de 1998 12 años después de los crímenes Sean agotó sus últimas posibilidades cuando fue rechazada su última apelación y el gobernador de aquel momento aseguró que no se iba a arrepentir y que jamás se retractaría de quitarle la vida a alguien como este tipo que con la sangre más fría que jamás había visto había quitado del camino a su padre y a su madre y a un empleado de una tienda que no tenía ninguna culpa solo por probar que se siente matar a alguien obviamente fue trasladado de la fila de la muerte a una celda especial donde se le quitaron todos los objetos peligrosos se le quitó su cuaderno de dibujo se le quitó todo a partir de ese momento no saldría con nadie más y solamente podría salir a tomar el sol acompañado de un guardia con grilletes y esposas la ejecución ocurrió el 5 de febrero de 1999 Sean para ese momento ya era un adulto que había pasado los últimos 13 años en una prisión la inyección letal acabó con él muy pronto unas últimas palabras que dijo fueron toda la gente que me odia ahora y que está aquí esperando para verme morir cuando se levante por la mañana de mañana no se va a sentir diferente usted que pensaría el caso que le he narrado es un caso verídico Sean Sellers murió un poco después de cumplir los 30 años en una prisión norteamericana es posible que fuera una persona afectada mentalmente sí que fuera un esquizofrénico paranoide sí de hecho desde muy pequeño escuchaba voces y todo aquello el problema es que nadie le prestó atención se intentó culpar a un juego se intentó culpar al satanismo en realidad había un problema de fondo que nunca fue detectado ni en la escuela ni en casa ni en ninguna parte y obviamente el sistema consideró inapropiado permitirle una cadena de prisión sospechando que saldría en un máximo de 15 años y que volvería a delinquir por ello fue que prefirieron ejecutarlo en una serie de declaraciones posteriores fiscales y algunos de los jurados que abrieron la boca indebidamente aseguraron que en la discusión de los cargos consideraron esa posibilidad este tipo volvería a salir a las calles todavía con un nivel de vida muy bueno probablemente antes de cumplir los 40 años y volvería a asesinar por eso decidieron mejor matarlo de una vez ¿quiénes eran los satánicos aquí? y después de platicar de este caso ¿qué le parece si mandamos saludos y felicitaciones? comenzamos con saludos a los Estados Unidos nosotros tenemos mucho cariño por las personas de origen latino que viven allá personas que han tenido que emigrar de sus lugares de origen de sus propias naciones y que buscan por mejorar sus condiciones de vida por traer dinero a sus casas buscan allá trabajo y obviamente después resulta muy difícil volver se quedan allá y sus hijos nacen allá algunos comienzan a perder el don para hablar español y los padres intentan regresarlo es una lucha por mantener su identidad pero esa lucha valió la pena porque han logrado sacar adelante familias enteras y por lo menos en México el trabajo de las personas que se van a los Estados Unidos ayuda enormemente a este país sí muchísimos mexicanos que trabajan allá envían periódicamente dinero a sus familiares con lo que ayudan a la economía del país no solo a sus familiares sino a todo el país es algo muy meritorio y es algo asombroso que durante años así ha sido así que queremos mandarle a todos ellos un enorme abrazo nuestro reconocimiento a su esfuerzo y por supuesto en cada uno de nuestros países el agradecimiento y el saludo va para Iker Almacia que vive en Atlantic City en New Jersey Cecilia Jiménez que está en Las Vegas por supuesto Cecilia un abrazo Elba Tellez de la O y todos sus hermanos viven en Guadalajara y son Agustín Polo Rafael Manuel Elvira y a su hermana Evangelina que ella está en Arlington en Texas para Moisés Hernández que tiene su bebé recién nacido Jasón Rafael y a su esposa Lisa Redcup que están en Seminol en Texas Gust Rosales desde Phoenix en Arizona Elizabeth Tobar y su familia desde Silmar California Zeta Valvido y la familia Vargas desde California Joe y su esposa Yasmín que también están en California María Preciado que está en Modesto California Juan Pablo Ortiz Lozano desde Los Ángeles Marisol Rodríguez también en Los Ángeles en California Iliana Saldaña desde Carson Margarita Ruiz también en Los Ángeles Lester Toribio él es un camionero y ha llevado a relatos de lado oscuro por todo Estados Unidos y nos escucha mientras maneja no nos ve porque eso sí tiene es muy cuidadoso pone el audio mientras maneja para acompañarse le mandamos un abrazo Lester para Verónica Benderman y Pedrito que están en Kansas para Carmen Rodríguez que es puertorriqueña pero vive en Lawrence en Massachusetts para Linda en Rhode Island también un abrazo hasta allá Herminia González desde Utah Gracia Paulina Juárez y su esposo Christian Redmer él es estadounidense y está aprendiendo español oyendo relatos de lado oscuro esperamos que no le den miedo estas cosas Neida Gómez en Georgia en los Estados Unidos quien saluda José Luis Ochoa y Sara Ochoa que están en San Antonio en Venezuela fíjese usted qué variedad de lugares y qué variedad de nacionalidades y claro queremos mandarle también una felicitación a David Birquez quien felicita a su papá que nos está escuchando Angelus Lovecraft cumpleaños un abrazo Angelus María Vitalia Reinaldo Tomeo a quien felicita a su novia Lorena que están en Mallorca en España guau qué lugares tan bonitos Fernando Domínguez que está en Argentina cumpliendo años a todos nuestros amigos argentinos qué gusto que nos acompañen Armando Gastelum cumpliendo añitos Jorge Uriel él es un jovenazo que apenas está comenzando la vida y que tiene todo por delante para disfrutar jugar aprender luchar mejorar esto ya sabes querido Jorge te toca enderezar todas las tonterías que hemos hecho durante mucho tiempo así que prepárate y échale muchas ganas y para Edith Valenzuela su hermana Esmeralda la felicita Jorge Fernando a él lo felicita Lidia Janet López que está en Culiacán Sinaloa en unos lugares muy bonitos de la costa pacífica Jaime Perdomo Isabel Ángeles que está cumpliendo añitos le mandamos un enorme abrazo Isabel gracias por acompañarnos Atilio para Atilio queremos mandarle un fuerte abrazo Patricia su mamá lo está felicitando para Beth Silva e Ignacio Torres y por supuesto para América Naomi que también está cumpliendo años y son fieles seguidores de este programa les agradecemos mucho su compañía a todos ustedes muy buenas noches y que descansen en paz y no Gracias por ver el video.